En esta peli veremos al maestro Ipam enfrentándose a nuevos retos, mientras que lucha con una terrible enfermedad. Esta vez varios de sus conflictos se encadenan y nacen del mismo problema, la relación que tiene con su hijo. En esta historia también se ve involucrado Bruce Lee, uno de sus mejores alumnos que se encuentra en América. Bruce le envía al maestro unos boletos para que lo vea en una exhibición, pero el maestro no acepta viajar. Como su hijo está pasando por una etapa muy difícil, tiene problemas en la escuela y lo echan a la mierda. Entonces, para enfrentar este nuevo problema, llama a su amigo el poligordo y le bate la posta. Me voy a América. Vos me cuidas al pibe y yo le busco una escuela allá. Y así viaja con los boletos que le mandó Bruce Lee. Cuando el maestro llega a América, se encuentra con el Potter chino, que lo pondrá en contacto con los líderes del barrio chino. ¿Y para qué? Te preguntarás vos. La cosa es que él necesita una carta de recomendación para una escuela en América. Y esta carta solo se la puede dar una persona que lleve tiempo en América, sea un líder local como este viejo. Este viejo es el maestro Wang, líder de la asociación de Kung Fu en el barrio chino. Y es acá, justo acá, cuando empieza la bronca. Porque esta gente está enojada con Bruce Lee, ya que él escribió un libro en inglés revelando sus artes marciales. Para ser más claro, el maestro Wang le pide a Imam que obligue a Lee a desistir de esta idea. Pero Imam es un tipo muy liberal y apoya a su ex-alumno porque él también cree que es bueno que se conozcan sus artes marciales. Para devolverle el favor a Bruce que le envió los pasajes, el maestro Imam va a mirar la exhibición de su ex-alumno. Luego de esto hablan en un bar y llegan al lugar unos karatekas que estaban en la exhibición y retan a duelo a Lee y se arma la bronca con los karatekas. Let's take it outside. No, 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 no. Muchísimas emociones de. Mundo de esta tradición. Bueno, luego de este quilombo yappa, Iman por medio de Bruce consigue la carta de recomendación, aunque no le sirve o carajo porque sí o sí necesita la carta de la asociación de Kung Fu y la directora de la escuela le pide 10 palos. Sí, si no tenés la carta, dame 10 palitos y meto a tu hijo en la escuela más adentro que el mástil de la bandera, flameando por el viento en un día patrio. Obvio que Iman no tiene una moneda y se va recontra reemputado. Aunque no todas son malas noticias porque salva a esta piba. Ah, ¿no te conté de esta piba? Esta piba es hija del maestro Wan y quiere ser porrista, pero sus compas le hacen bullying. ¿Por qué? Porque la piba es mejor que ellas. La corren fuera de la escuela y la cagan a trompadas. Y fue cuando Iman pasaba por ahí. Cuando termina la bronca, Iman acompaña a la pibita a su casa. En una de esas, capaz que ahora sí le dan la carta. Pero no, el maestro Wan le bate la aposta. Si querés la carta, que se arme la bronca. Y se arma la bronca otra vez. ¡No puedo creerlo! ¡El poder que está escuchando es sorprendente! ¡No! ¡Eso no! ¿Quién se le va a mazuki? ¡Está loco! Tan grande fue la cagada que se dieron que hubo un temblor. Sí, en serio. ¿Te acordás de la pibita que se cortó la cara con la tijera? Resulta que es hija de un oficial de la policía. Uff, alto quilombo. Por otro lado, aparece nada más y nada menos que el sargento Boyka, encargado de entrenar a los soldados en la base militar. Y por esas casualidades de la vida, este otro sargento quiere implementar el Wing Chun en el entrenamiento militar. Este sargento es Hartman, un alumno de Bruce Lee. Y con todo este lío, seguro que Boyka lo caga a golpes en cualquier momento. Hay una fiesta que se celebra en el barrio chino, el Carnaval de mediados de otoño. Ahí todos están felipes y contentos, hasta que llegan los karatekas del ejército a romper las pelotas y se arma alto quilombo con su demostración. Provocando y retando a todos los maestros presentes en la fiesta. Como era de esperarse, los cagan a palos a todos los maestros. Y también, como era de esperarse, llega el maestro Itman y le recontrapatea el culo al karateka. A todo esto, el padre de la piba cara cortada arma todo en historieta contra el maestro Wan y la asociación de Kung Fu para rajar a los chinos en una redada. Pero el sargento Boyka se adelanta y caga a palos a todos los maestros. Luego llega por la comisaría y le dice al oficial, Mirá, estoy buscando a este tipo. Ah, sí, lo tengo allá, le dice el oficial. Y Boyka le propone al maestro Wan un combate para arreglar de una vez por todas, ¿qué es mejor, el Kung Fu o el karate? Y se vuelve a armar la bronca. La pelea termina en que el maestro Wan quede internado, los de la asociación están a punto de ser deportados, y el maestro Itman, abrumado por todo esto, llama a su hijo para contarle que tiene cáncer. Uff, si no se te cayó una lágrima en esta parte, no sé, andate al médico que te revise porque sos un robot. Acá llegamos a la pelea final, porque Itman, hinchado las pelotas, debe enfrentarse en una pelea que no buscó, pero terminó encontrando, porque el pobre tipo solo quería inscribir a su hijo en la escuela y nada más. Así que DJ, música de bronca. El maestro Wensei finalmente consigue la carta de recomendación. Al pedo porque su hijo no viaja a América. Se queda con él en China, donde muere el maestro Itman, que es visitado por Bruce Lee en su funeral. También nos cuentan que implementaron el Winchu como disciplina en el entrenamiento del ejército, y así termina la saga de Itman. Fin. Bueno gente, yo soy Rama y esto fue la peli que vi ayer. No te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal, y tocar la campanita para recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. Bien hijo, voy a pasarte el gran consejo que mi padre me dio. Suscribite al canal. Hasta la vista, baby.